¿Eres de esos hombres que por falta de tiempo no puede estar pendiente de su pareja ni de su bebé? ¿O eres de esas mujeres que sienten vivir solas o embarazo? Por diferentes circunstancias, las parejas se pierden grandes momentos de esta etapa, ya sea por sus trabajos, estudios u otros compromisos. Por ello, hemos creado una aplicación que está pensada y diseñada principalmente para tener una cercanía entre la pareja y el bebé. Esta aplicación es Bebé a Bordo, en donde papá y mamá agendarán citas, enviarán mimos, cumplirán antojos y así los padres vivirán juntos el embarazo. La emoción de la espera y llegada del bebé como símbolo del fruto del amor entre la pareja podrá ser compartida además con los familiares, amigos y conocidos, pues Bebé a Bordo tiene vínculo con las redes sociales más utilizadas. Cuando nazca tu bebé podrás continuar con nosotros, pues te acompañaremos durante su crecimiento en nuestro blog. En Bebé a Bordo encontrarás todo lo que ya te hemos dicho y mucho más. Entra y conoce nuestra aplicación pensada y ella para padres como tú.